Una camioneta se despistó en la vía Chiquitoy, el Médano, esto en la provincia de Ascope. Los ocupantes se llevaron un gran susto y finalmente fueron atendidos en un centro de salud cercano. En una sequía en la vía que conecta al distrito de Santiago de Cabo, en Ascope, con la carretera costanera, es donde terminó una camioneta que sufrió un despiste luego de que su conductor perdiera el control. El hombre al volante era un docente universitario de 67 años, identificado como Ismael Purizaga Fernández. Según su declaración a la policía, el no conocer la zona le llevó a sufrir el accidente, que por fortuna no llegó a mayores. Seguridad ciudadana y la policía llegó a la zona para derivar a las dos personas que iban en la unidad hacia un centro de salud cercano. Anteriormente ya se han registrado accidentes en el lugar. Algunos pobladores cuestionan la construcción de la vía, conocida como el Médano. Menos mal que no ha habido muertes acá en este lugar, pero hay otra razón como para que la policía o cualquiera... Esto va a ser publicado a través de las redes sociales. Acá había una reja en la cual ha sido robada, ha sido robada por gente desconocida. Gracias. Gracias. Gracias.